Hey minuchos, muy bien y chicas, soy Yanochoa y esta vez tenemos Snacky Snake Muy bien, este es un juego, se juega en vertical, de hecho creo que ustedes lo pueden estar viendo, ahí lo están viendo, perfecto Bueno, por acá, porque la cámara no sé dónde está, vamos a darle a play directamente, ¿por qué? porque se me antoja Bien, ¿de qué va? Snacky Snake se moverá automáticamente y rebotará en las paredes, desliza para cambiar su dirección Vale, deslizamos hacia arriba y pues como él dice, se desliza hacia arriba y hay que seguir moviéndonos, ¿no? ¿De eso se trata esto? Oh my god, ¿dónde vas? Come las bolitas hasta que la puerta se abra, evita los obstáculos, ok, perfecto Hay que evitar todos los obstáculos posibles, bien, para cada bolita, no entiendo, ah, la bolita de ahí arriba Ya entiendo, cruza la puerta para ganar el nivel, bien, podemos cruzar así nomás, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ahí está, perfecto, ¿estás listo? Toca para empezar a jugar, todavía no empezábamos a jugar Ahorita era como el tutorial, el tutorial, pues, el tutorial, oílo ¡Perfecto! Tenemos anuncios, muy bien ahí, muy bien ahí, los voy a quitar así que, muy bien ahí Vaya, los quité de la pantallita para que no se vean Vamos, creo que podemos pasar al segundo nivel Sí Realmente no se puede poner en... bueno, a mí no me deja ponerlo en horizontal No sé si se puede uno, creo que no, ¿eh? Tiene una música agradable ¿Por qué? Porque es como un juego arcade, ¿no? Ese pixel art que tiene es muy bueno Bien, no podemos chocar ni siquiera Yo pensé que nada más nos hacían daño ¿Cómo se llaman los picos? Los pinchos estos ¡Perfecto! La puerta está por ahí, necesitamos quitar eso No sé cómo lo voy a hacer, pero hay que quitar eso ¡Ok! No nada más entran y se salen, también desaparecen Ok, podemos pasar hacia allá, no creo, ¿verdad? Ah, sí podemos, pero se tarda un poco más ¿Todavía no podemos entrar a la puerta? No ¿Qué necesitamos? Ya tenemos todos Sí, ya podemos pasar por la puerta Sí, ahí está Como... bueno, te avisa, ¿no? Que ya puedes pasar a la puerta Ah, vale, estamos... Solamente hay que dar un clic, vaya Yo pensé que teníamos que elegir el nivel, pero no Con dar un clic se mueve automáticamente Y ya, con eso Empiezas a jugar Ok, nos faltan 5 Estos cositos blancos que se mueven de un lado para otro Oh my god, ten cuidado Ok, ya sabemos que esto nos hace lentos, pero no nos hace daño Vale, me faltarían 12 consigo este ¡Perfecto! Ok, yo me voy a esperar aquí, yo no me voy a tener que ir para allá ¿Para qué? ¿Luego puedo morir? A ver que aparezca el otro aquí No va a aparecer, ¿verdad? Yo creo que no Ahí está Ahí está, voy para acá Voy para acá Bueno, vamos por el de abajo Vamos por el de abajo, ¿ya qué? Bien, perfecto Y podemos ir hacia la puerta Hay que irnos con cuidado Porque lo importante es que no nos hagan daño Creo que tenemos 10 vidas, como quiera Bien, con cuidado Y por acá no hay nada Es que podemos pasar libremente sin ningún problema Pero si se fijan, aquí sí se abrió la puerta Sí se quedó abierta, vaya Perfecto, continuamos al siguiente nivel Antes de calificarlo Darle una calificación muy buena, ¿eh? Porque me está gustando Siendo que es vertical No sé si a ustedes les gusta o no Pueden dejarlo acá abajo en la parte de los comentarios Que de hecho ya cambió de lugar Ya tiene rato que cambió de lugar Pero pueden comentar si les gustó Vaya, si les gusta el hecho de que el juego sea vertical o no Digo, si fuera horizontal me gustaría Pero creo que el hecho de que sea vertical Le da esa característica de poder jugar con un solo dedo Y si realmente lo quieres para jugar con un solo dedo Y no tener las dos manos subpadas Es muy bueno, ¿eh? Es realmente bueno ¿Ok? Se regresa Bueno, no se regresan los puntitos blancos Esto es como lo podemos decir Que son bombones, podríamos decir O polillas, no sé Ustedes pueden ponerle el nombre Digo, le estoy dando la oportunidad, ¿verdad? De decir que son Yo me imagino que son bombones voladores Oh my god Nos cortó, ¿no? Creo que sí nos cortó No me fijé, no me acuerdo Es que estoy pensando en hacia dónde hay que ir ¿Ven para acá? Ah, ok Este sí se regresa Pero se escondió Se nos va a atender una trampa ¿Nos queda poco tiempo? Ok Sí, nos queda poco tiempo Nos quedan 30 segundos Oh my god Ya ve cómo lo hacemos Ok, estamos por esto Ven para acá Ven para acá ¡No! Nada más te mata Si te da Bueno, si no tienes ninguno Y si te da en la cabeza Y el tiempo se reinicia, ¿eh? Eso está bien Bueno, no está bien perder Pero está bien que el tiempo se reinicie Ok, vamos por este de arriba ¿Por qué? Porque es más sencillo Yo creo, ¿verdad? Ahorita A ver, por favor, ven Déjate comer Déjate comer Perfecto A ver, vamos a esperar a que nos aparezcan aquí No quiero ir allá a perder otra vez Vamos Vamos A ver, ahí está otro Por favor, no me hagas daño Perfecto Tenemos otro Yo creo que aquí sí salen los otros Bien Antes de ir para allá, para arriba Podemos comernos a este Excelente, crack Nos quedan dos A ver ¿Por dónde van a salir? Yo quiero saber por dónde van a salir Perfecto A ver, estoy Oh my god A ver, estoy Excelente Miren, la puerta se queda abierta No sé si fue un error Lo del segundo nivel O el primer nivel, de hecho Porque el primerito, primerito fue el tutorial Así que vamos a nivel número tres Bien, ahí está Ahora sí, entramos Todo perfecto A partir de ahora Quiero que me ayuden a calificar estos juegos Con su calificación también De repente voy a poner aquí en la línea de información Una pequeña encuesta Para que ustedes califiquen sus estrellas Muy bien, vamos a empezar con los colores Los colores me gustan Digo No hay Bueno, las texturas Sí se ven un poco Distintas O sea, sí tienen sus Distintos toques No sé cómo explicarlo Pero Se ven bien Digo, me parecen bien a mí No sé a ustedes que les parezcan Pero por mí Están bien Yo estoy feliz con los colores En cuanto a la jugabilidad Es buena Si tú deslizas hacia un lado O hacia el otro Lo toma el control La Snake La serpiente Lo sigue Y eso es algo muy bueno Es algo Que le agrada a los jugadores ¿No? Y por último El modo historia O este modo de niveles Pues es muy bueno Porque va incrementando La dificultad Me supongo Digo, es lo que vi Y es mi experiencia Es todo correcto Yo lo califico con 5 estrellas El juego es muy bueno Me gustó mucho De hecho Este yo creo que lo voy a seguir jugando Un rato más Digo, hasta que vamos a dejar el video Pero Está muy bueno el juego Si le ponemos menú de pausa Simplemente se pone Esta pequeñita en pausa No puedes Abrir configuraciones de sonido Ni nada de eso Pero está bien como quiera ¿No? A ver Me quiero salir De hecho Estaría bien que estuviera un botón Que se redirijera al menú Para salir directamente al menú Uno de volumen Digo, el de volumen No es tan Molesto O necesario Más que nada Porque puede subir O bajar el volumen De tu dispositivo Pero El del menú Si sería bueno Porque Aquí si me matan No Creo que no se puede regresar ¿Verdad? No, me matan Y se reinicia Entonces Tendría que acabarme las vidas Para poder regresarme Al menú Y eso no es No es Algo que quiera hacer ¿Sabes? No me quiero acabar las vidas Para ir a cambiar La configuración del volumen Pero está todo muy bien Como quiere Ya sabes que si te gustan Los videojuegos indie Aquí arriba te dejo En la idea de información Una lista de reproducción Que son los juegos Que ya he jugado Que he probado Que ustedes también Los han visto Y son juegos muy buenos Los recomiendo 100% No olvides suscribirte Puedes ver los videos Que aparecen en pantalla Recuerda que esta es una sección Del canal Quiere decir que este canal No va únicamente De juegos indie Este canal Es Mío ¿Sabes? Y yo tengo esta sección De videojuegos indie Y si te gusta esta sección Recuerda apoyar este video Para seguir con esta sección Nos vemos ¿Dónde? En el siguiente video Adiós Chau Chau